El mejor 9 peruano, una pregunta que tendría que ser fácil de responder, ¿no? En la actualidad creo que no tendrían que haber demasiadas dudas, aunque como es muy clásico en la prensa peruana, luego de que la selección gana, pasan a ser el mejor equipo de todos hasta que vuelven a perder. Y esto normalmente ocasiona que algunos jugadores sean más alzados de lo habitual. Se empezó a hablar bastante otra vez de Brian Reina, porque marcó el gol para ganar el partido amistoso y especialmente se habló mucho de Paolo Guerrero. Incluso Reynoso, después de haber ganado el partido, en un papel en el cual yo no lo reconocía, la verdad, salió en la rueda de prensa para cancherear un poquito con la gente, diciendo que al final, bueno, las decisiones que él toma son buenas y que lo que se dice en Twitter es otra cosa. Cosa que nos deja muy en claro que Reynoso está muy consciente de lo que se habla de él y está bastante al tanto de lo que la gente opina, en su mayoría, ¿no? En la calle, en internet, sobre su trabajo. También no creo que sea un entrenador que viva debajo de una piedra, ¿no? Y una de sus decisiones más cuestionadas fue la presencia de Guerrero en la lista. No tanto porque Guerrero no tenga el nivel, de eso hablamos antes. Guerrero, claro que tiene el nivel para estar en la selección, cosa que denota el mal trabajo que hemos hecho formando nuevos delanteros. Sino que la cuestión llegó por el tema de su edad. Aunque llegando a estos puntos ya podemos decir que Guerrero con casi 40 años es bastante más útil que jugadores que son más jóvenes que él. Útil a corto plazo. A largo plazo ya no lo será porque el tiempo agarra a todos y en el fútbol todavía más. Pero aquí es donde nace la pregunta de nuevo. ¿Cuál es el mejor 9 peruano? Porque luego del partido de Guerrero contra Corea del Sur, donde jugó muy bien, habían por ahí algunos periodistas, algunas personitas que empezaron a deslizar la idea de que Guerrero puede pelearle la titularidad a la padula. Así es, por un buen partido contra Corea del Sur. No llegó a marcar goles, pero rindió al menos unos 60 minutos. Y eso creo que tiene muchísimo mérito. Pero empezaron a deslizar la idea por ahí. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene lógica? ¿Realmente Guerrero podría volver a tener esa capacidad de ser 9 titular de la selección? ¿O es todo esto nada más que una pequeña maquinaria mediática para intentar colocarlo de titular en la selección nuevamente y así puedes intentar vender más entradas como antes? Preguntas que intentaremos responder. Y primero tenemos que salir de la duda más clara de todas. ¿Cuál es el mejor 9 peruano en la actualidad? De plano sacamos de la pelea a delanteros como Valera, como Ruidías o como Persiliza. Delanteros que, honestamente, están muy lejos del nivel tanto de la padula como de Guerrero. En selección solamente, porque luego puede que sus clubes estén jugando bien. Aquí hablamos de la selección. Dejando los sellos de lado, solamente nos quedan dos. El capitán y la padula. La padula es el que está en el mejor momento de forma. Ha salido mejor jugador de la segunda división de Italia, que si comparamos la segunda división de Italia con la primera división de Argentina, viendo la gran brecha que se ha marcado entre las ligas europeas y sudamericanas, la verdad no creo que la diferencia sea tan grande. Así que me parece que la padula está en un mejor momento. Ha marcado un montón de goles y va a jugar el partido contra Japón. Mientras que Guerrero está en una etapa de su carrera donde ya no tiene para ser un jugador protagonista en casi ningún club, a menos que vuelva a jugar en Perú. Es un jugador más de refresco, de experiencia, que te da unos 60 minutos muy buenos, pero luego ya el físico lo empieza a traicionar. Además de que siempre está ese pequeño, pequeñísimo riesgo de que recaiga de su lesión. Cosa que no nos hemos olvidado. En ese sentido, podríamos decir que la padula está en mejor momento que Guerrero. Y Guerrero vendría a ser el delantero peruano en segundo lugar, que está en mejor momento. Por eso fue el elegido por Reynoso para reemplazar a la padula cuando la padula no pudo jugar. Y ahora que la padula está de regreso, pues la padula tendría que volver a la titularidad. En ese sentido, creo que no tenemos mayores dudas. No hay argumentos para decir que en este momento Guerrero es mejor que la padula. La padula físicamente está mejor, ha jugado mejor, y tiene además mucho margen para jugar con la selección, a diferencia de Guerrero. A Guerrero le quedará a lo mucho un año más con la selección, y eso siempre y cuando no vaya a tener ninguna lesión. Lo más probable es que cuando cumpla los 40, o sea el próximo año, ya esté pensando en retirarse del fútbol, por ahí tal vez a mitad de año. Mientras que la padula no es un jugador jovencito, no es que tenga 25, 26 años, ya tiene 33, pero es un futbolista que tiene bastante más que dar que Guerrero. Si hablamos de la selección, claro. Sin dejar de lado ese pequeño aspecto donde tenemos que empezar a acostumbrarnos a ya no depender del antiguo capitán de la selección. Ahí creo que no tenemos mayores problemas, pero entonces llegamos a la otra pregunta. ¿Cuál debería ser el delantero titular? Para algunos la respuesta pues tendría que ser la misma que la anterior, ¿no? Si la padula está mejor, la padula tendría que ser el titular, y créanme que yo pienso lo mismo. Si hablamos de meritocracia, si hablamos de nivel actual, la padula tiene que ser el 9 titular de la selección. La 9 seguro se la darán a Guerrero y la banda de capitán también, pero el lugar de delantero centro titular tendría que ser de la padula si es que queremos poner a lo mejor que tenemos. Pero hay otras dos alternativas, con las cuales la verdad yo no comulgo tanto, pero están ahí y se las voy a contar. La otra alternativa a no tener a la padula de titular, como se imaginarán, es tener a Guerrero de titular. Es algo que se ha estado hablando y que algunos medios de prensa han empezado a deslizar como una posibilidad. No para que sea titular los 90 minutos, sino para que sea titular los primeros tiempos, o por ahí tal vez 60 minutos como contra Corea del Sur. Y ya luego de eso, meter a la padula. Como una especie de variante táctica medio extraña que Reynoso podría estar pensando. Para meter a la padula cuando los rivales están más cansados, o cuando sería más fácil aprovecharse de su bajo nivel físico, y viendo que la padula está en un nivel increíble, pues en esos 40 minutos que él podría entrar, haría lo que quiera. Mientras que Guerrero sería algo así como el delantero de desgaste. El delantero que empieza los partidos, que se faja, que se golpea con todo el mundo, y luego de eso, sale para dejarle espacio al otro. Esa es una alternativa que a mí la verdad, no me gusta mucho. Yo preferiría que la padula sea el titular y que Guerrero se quedara en la banca para que entre en algún momento del partido si es que se necesita jugar con doble 9, o si a la padula le pasa algo. La otra alternativa es una que Reynoso ya había dicho hace un tiempo, y es una que, de alguna manera, es la decisión más salomónica de todas. Ni para ti, ni para mí. Ni Guerrero, ni la padula. Los dos. Porque ustedes qué creen, que van a poner a Ruidías de titular en la selección, yo creo que Reynoso todavía no está tan loco. Colocara en esa idea que tenía el entrenador de jugar con doble 9, con un 4-4-2, o con un 3-5-2. Dos delanteros arriba, que serían la padula y Guerrero. Guerrero con un rol más de delantero estático, delantero pivote, que está para juego aéreo, para bajar y proteger el balón, y la padula con un rol mucho más móvil, moviéndose por la banda derecha, por la banda izquierda, por todo el frente de ataque, y aprovechando los espacios que Guerrero le podría generar para llegar al área. Esta me gusta más que la opción anterior, pero lamentablemente es algo que no se ha trabajado. No se trabajó en los amistosos anteriores, en este partido contra Corea tampoco se trabajó, porque la padula no estaba, y solamente trabajarlo en el partido contra Japón para ya implementarlo de una vez en eliminatorias no me parece la mejor de la decisión, es la verdad. De modo que creo que es algo más esperanzador que la primera idea de poner al guerrero de titular, pero necesita más tiempo dentro del horno para que esta idea pueda funcionar bien. Que no me parece mala idea, no me parece mala idea que la selección peruana juegue con doble 9, es algo que ya habíamos planteado hace algún tiempo, pero nunca nos habíamos animado a probarlo. Viendo que la selección pues cada vez depende o debería depender menos de la figura de un 10 clásico, pasar a jugar con doble 9 puede que sea una alternativa. Pero claro, esto solo es un proyecto, está en un papel sobre la mesa para trabajarlo y ver si funciona, puede que no funcione y que Perú sea una selección creada para jugar con un solo delantero. Pero bueno, si no lo probamos nunca lo sabremos. Lamentablemente no lo hemos probado. Es así como las alternativas se van cayendo una tras otra y llegamos a la única solución más viable que tenemos. ¿Cuál es el mejor 9 peruano en la actualidad? Es la padula. Se ha intentado hacer una pequeña campaña mediática a favor de Guerrero en los últimos días aprovechando su rendimiento contra Corea del Sur? Sí, se ha hecho. Y todos sabemos que Guerrero en la prensa peruana es altamente querido, lo adoran, es un ídolo y se lo ha ganado también que la gente lo quiera. Pero ahí a veces se pasan un poquito de la raya. queriendo hacer un debate sobre si Guerrero merecería ser titular por encima en la padula creo que le hacen más mal a Guerrero que bien. Porque la gente tampoco es tonto, o sea, la gente tiene ojos. La gente sabe cuántos años tiene Guerrero, la gente sabe el nivel de la padula en la actualidad e intentar hacer un debate entre cuál de los dos es mejor creo que más que darle soluciones a la selección lo que hace es darle problemas a Reynoso. Porque luego la gente se puede molestar si es que Guerrero no juega ya saben las típicas viudas de Pablo Guerrero o también la gente que apoya mucho a la padula puede empezar a generar desconfianza rechazo hacia el antiguo 9 de la selección y eso no es bueno aquí hemos intentado dar todas las posturas todas las alternativas y qué es más viable o no y creo que he argumentado qué es lo mejor para la selección la padula tiene que ser titular si es que queremos defender la meritocracia y no la historia y el agradecimiento y el agradecimiento Gracias por ver el video.